Hola, hola, hola Ahora, hola Ah, yo voy a quitarlo El hombre, quieto Es duro que mira, es congelado el Maxe Jedi Es congelado el mismo Es un... Un Maxe Jedi, venga Está, está congelado Venga, ¡ah! Ya está Ya, soy más fuerte que todo Ya está No, no, no Sí que tiene fallos Me ha caído ¡FRISE! ¡Ahora, dos, tres, tres! ¿Se queda a fotir? ¿Se queda a fotir? ¡Sí, sí, te quita vida! ¡Vamos, mira! ¡Mátalo! Es que es un fallo Se quedará O sea, esto no es un fallo así, coño Un fallo ¡Falló lento! ¡Falló lento! Es que... no es que... Es que se quedó generado Esa barrita Estaba perdiendo hasta ahora Es que se quedó generado Ahora no me quita, mira, ¿ahora? No, no, ahora no me quita nada No, no, ahora no me quita nada